lo más factible, es lamentable. Mira, cambiando de tema, señor director, Veloz, me gustó mucho, un aplauso, tú ves, porque cuando, miren, cuando las cosas se hacen bien, yo aplaudo, por eso nadie llama al presidente, aplaude, por favor, Veloz, por favor, ayúdame con un aplauso aquí, muchachos, tú ves, un aplauso al presidente. ¿Qué hizo el presidente? Una reunión con los principales actores de la vida nocturna, de entretenimiento, de la música, y ahí estuvieron los urbanos, merengueros, bachateros, baladistas, y mira la primera, me encanta la primera dama, aunque le gusta el sonido, ahí está ella cantando con Vicky Ana, la Mayrita, ese dueño. Vamos a escuchar, señor director, para que ustedes vean. Lo que sufrí por ser buena, es mejor, ser mala y parecer buena, que eres ser buena y que te cumple la vida. Vamos, la manita, la manita, vamos. Yo soy mala y seguiré siendo mala. No es mala la verdad, que es mucho. Lo que sufrí por ser buena, es mejor. A la primera dama, Raquel Albaje, y al presidente, excelente la reunión, ya calmó ese sector, están, se creó una, no te escucho, no escucho a Veloz aquí. No he escuchado nada, yo no he escuchado nada, que no he escuchado nada de lo que se habló, lo que se resolvió. No, espérate, déjame explicar, espérate, tranquila. Tranquila, Veloz, Veloz, tranquila. Yo sé que Veloz, pero espérate. En esa reunión, el presidente lo que hizo fue una camaradería para escuchar las inquietudes de los diferentes artistas. Ahí habló Melimel, hablaron algunos artistas, habló Fefita la Grande, joseando su pensión también. Bueno, el asunto es que me gustó porque ahí honró su palabra que el presidente escucha. Entonces, ¿qué surgió de esa reunión? Una comisión bilateral entre representantes del gobierno y artistas para buscarle la forma de qué se va a hacer en los próximos meses, con mira también al mes de diciembre, para que los artistas puedan generar ingresos. ¿Tú entiendes? Hay que esperar ahora que esa comisión pues diga qué se va a hacer a favor de este sector. Pero estuvo bien, estuvo bien. Sí, normal, no me sorprenda. Lo que hay que esperar. Y ahí me gustó que fueron los artistas urbanos, tanto los que lo apoyan como los que no lo apoyaron. Ah, pero ahí faltó alguien que tú no has dicho, si vamos a hablar de urbanos e influencers urbanos. No lo invitaron a... No, ni lo van a invitar. Al hermano de Génesis. No. Ni a amor se la para. Ni al de los influencers, que era exclusivamente influencers, ni pues ahora como representante urbano, que bien está ubicado en esa categoría. Santiago Matías debió de estar ahí. Debió, sí. Sí, sí, es verdad. Aunque Santiago Matías no es artista. Perdón. No, Roberto, pero estamos hablando de que se hizo una reunión... Perdón, perdón. Se hizo una reunión de influencers. Sí, sí, se hizo una reunión de influencers. No lo invitan tampoco, tú ves. Tampoco. Ahí sí. Aunque he tenido la oportunidad de escuchar las razones de su parte, aunque es que no lo han invitado, pero él dice que no se ve bien que él abiertamente haya apoyado a un candidato y que pues ahora esté en este gobierno participando. Es que no, que me deje de mar. Es que, oye, señores. Es que se ha dicho... Sí, pero que eso son excusas baratas. Señores, ya Luis Abinader, el presidente de todas y todos los dominicanos, ¿en qué momento que la gente se va a quitar el chip? ¿En qué momento que la gente se va a quitar el chip? Ya Luis Abinader, el presidente de los PRDistas, de la Fuerza del Pueblo, de los PRDistas, de los PRMistas, de los PRDistas, de los PRDistas, de todo el mundo. Y todos tenemos que apostar para un buen gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader sale bien, sale bien el país. Y más en esta crisis. Entonces, que no vayan con excusas baratas, Santiago Matías. Si a él no lo invitan, que no lo invitan. Punto. Pero no es que porque apoyó a Gonzalo, que es mentira. Luis Abinader se reunió con el PRD, independientemente, ¿tú ves? Y con muchísimos influencers que apoyaron a Gonzalo, como Joel Topes, Gabriel Sánchez. Y él entrevistó a Luis Abinader también, cuando era candidato. Y a Leónel Fernández. Y estuvo conduciendo el cierre de campaña de Gonzalo. Y hay peledeístas, y hay peledeístas que Luis Abinader lo ha dejado impuesto. Peledeístas. Entonces, ¿por qué que ya no sigamos con ese discursito barato? ¿De qué? Ah, no, que yo soy peledeísta. No, yo estoy presente de cualquier partido. Ya Luis Abinader es su presidente. Luis Abinader es el presidente de Danilo Medina. Para que ustedes entiendan. Sí, Roberto, pero si no lo han invitado, no lo han invitado. Ah, ok. Que hay que ver si él va, está bien. Es lo que te digo, que eso son excusas baratas, que no se ve bien, porque no, no, eso es una excusa barata. Si no lo invitan, no lo invitan. Ahora bien, excelente, felicito al presidente Luis Abinader por esa iniciativa, porque es un sector que se necesita hoy en día. La gente necesita recrearse y por eso que la gente no está respetando el toque de queda, porque hay que buscar alternativas para que la gente disfrute. Y ahí hubo un brainstorm, una lluvia de ideas, sobre posibles formatos para poderlo hacer. Por ejemplo, ya el Carnaval de la Vega está oficialmente suspendido. Carnaval de la Vega, que ahí había un picoteo fuerte para los artistas. Y no solamente los artistas, para los que hacen careta, para los que venden el refresco, para los que hacen los trajes, para un sinnúmero de personas. Incluso hasta en el turismo, lo comentaba en la Zeta el sábado, hasta el turismo hay personas que vienen en el mes de febrero para visitar los diferentes carnavales, principalmente el Carnaval de la Vega. El Carnaval de Punta Cana, ya, aunque todavía no lo han hecho oficial, ya está suspendido. Aquí en San Francisco de Macorís, Bonao, Santiago, deberían ya de pronunciarse porque no hay condiciones. Ahora bien, el hecho que se suspenda el Carnaval en el formato tradicional, no quiere decir que el Carnaval no se haga. Señores, comiencen a usar esto que se llama cerebro, ¿verdad? La materia gris, comiencen a usar el cerebro y comiencen a plantear ideas, ideas rápidas para hacer el Carnaval. Aquí se hizo el reinado Santa Ana, en San Francisco de Macorís. Virtualmente, sí. Que fue una porquería, bien, una porquería de organización y un mal manejo, pero se hizo, no se dejó de hacer. ¿Entiendes? Entonces, vamos a comenzar con la creatividad. Por ejemplo, en los diferentes pueblos que todavía no han dicho si el Carnaval va o no va, porque el Carnaval está allá de doblar la esquina. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que los artistas también y el gobierno tienen que buscar la creatividad para ver cómo, porque se necesita el Carnaval, se necesitan las patronales, se necesitan las fiestas, porque el ser humano es un ser humano sociable. Mira cómo está el tema de la depresión, del suicidio, de la gente que está desorientada, porque mucha gente lo ha cogido a pecho el encierre. Entonces, se necesita. Así que, felicidad al presidente por esta reunión que tuvo con los artistas, independientemente que quedaron algunos que debieron de estar, otros que estaban que no debieron de estar. Pero bien, es una iniciativa y las cosas buenas yo la aplaudo.